Esperando ustedes, los Montaner, vamos con Mau y Ricky. Mucha onda, dicen nada de cámara. Debutan como jurado en la voz argentina, Mau y Ricky. Yo ruego que estos dos sean los Bibis y Badget del jurado. Que veo que rompan todo, que eruten, que sean como los divertidos, que rompan la estructura del jurado. Bueno, el look, ¿qué onda? A ver, la versión más cruda de Cruella de Bill. La campera me parece divertidísima. A mí me parece que tendrían que ponerse de acuerdo ellos y hablar con quién los está asesorando. Para no repetir tanto el cuero, no repetir tanto la cadena, no repetir tanto el fleco. Porque yo entiendo, a ver, ayer decíamos que, o antes de ayer, que el fleco no se usaba. ¿Te acordás que estaba Pani Margot? Y bueno, acá lo estamos viendo en este programa, o sea, ya son dos de todos los jurados. ¡Ay, no había visto los flecos de esa campera de cuero! ¡Ah, no le viste los flecos de cuero, de cadena! ¡Ay, qué linda! A ver, la campera es espectacular, me encanta. El pelo, divertido, yo no me lo pondría, obviamente. Y la otra campera, la bomber de Payet, con el bordado en animal print. A ver, es jugada, no me gusta con lo que tiene puesto debajo, va, no sé. Yo qué sé, a vos, Fabricio, te va a gustar porque estás remangada. Pero no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Sí, a mí, la campera es con flecos, que tiene toda la espalda, los flecos, me pareció. Lo vi de espalda y dije, no, la quiero ya también, quiero esa campera. Sí, pero que sean desmontables los flecos porque a los 15 días la hay 10 días. No importa, bueno. Ya te enganchaste con los flecos en la palanca de camión. ¿Quién no tiene una camperita de estas de cuero así? Tenés una clásica negra y está con flecos. ¿Vos sabés el peso en metal que tiene esa prenda? Vamos a entrenar todos los días para poder levantar esa campera, no nos importa. Te enganchaste en el show. A los dos días. No, el molinete del subte cada vez que pasaste que es una... No salto. El ascensor, abrís el ascensor y te quedabas los flecos enganchados. Sí, no, están descondenados a perder flecos. Son muy jugados siempre para vestirse ellos, en realidad. Son jugados. Y por momentos son polémicos y por momentos van bien. Yo creo que acá uno y uno tienen un... Es su estilo también, es como que ellos les muestran... Sí, como uno más arriba. Y aparte están desesperados en usar cuero, se viven en Miami y están muertos de calor, no se pueden poner las camperas de cuero en ningún momento. Vienen acá, vamos a ver con cuero, con camperas, inflarles todo lo que no pueden usar en Miami. 48, 40 grados, soy nublado, imagínate. No, imagínate, todo lo que no pudieron usar en Miami lo van a usar acá. ¿Me toca a mí? ¿Qué les pasa? Para mí la moda no incomoda, me encantan los flecos, me encanta la cadena, me encanta la onda de ellos. Ya tenía el pelo así antes de que se estrene la película, marcó tendencia, lo siguieron absolutamente todos. Es culpa de él todo lo que estamos viendo. ¿Eh? Es culpa de él, la película todo. O sea que Cruella se inspiraron en él. Igual Cruella la recomendamos porque es increíble la película. No, el película, no, odio. No, me parecen cancherísimos y me parece que aparte por ser varones que siempre es tan difícil vestirse con onda, ¿no? Porque siempre es todo mucho más clásico, lo saben llevar de una forma. No, y tienen muy buena energía, eso suma también. Son chicos que siempre están alegres, buena energía, eso siempre suma. No como otros que están con energía negativa. En la familia les deben dar algo para estar... Porque vibran todos ahí, ¿viste? Es como un clan que... Es una grave acusación. No, es un comentario, es un comentario. Es una negadita, un exceso de potasio, una cosa así. Algo tienen, algo tienen. Mucha falta. Viste que los casinos te ponen oxígeno en los cuartos para estar despiertos. Están sobreoxigenados desde vos en la casa. La casa debe tener mucho oxígeno.